Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy yo TFCOYOTEF1 y esta vez les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta se trata del finlandés Kimi Raikkonen, bueno como ustedes saben Kimi Raikkonen, el último campeón que tuvo Ferrari en la Fórmula 1 en el año 2007 dice que está muy contento con el comportamiento del nuevo SF15TE y como sabemos esta fue su primer test de la pretemporada a bordo de este nuevo auto que tiene Ferrari que recordemos todas estas pruebas se realizaron en Jerez de la Frontera y bueno yo creo que el SF15TE es mucho mejor que el F14TE que recordemos fue el auto de la temporada anterior de Ferrari que como sabemos no cosechó buenos resultados y además fue muy espantoso de estética en cambio el Ferrari SF15TE es mucho más estilizado, más bonito que el anterior modelo bueno esa es la información que me ha llegado sobre Kimi Raikkonen de que se muestra muy contento de haber manejado su nuevo F1 por primera vez en toda esta temporada, en todo este año, así que le deseo buena suerte y bueno, decirle además que espero que la próxima tanda la gane él y todos sabemos además que él terminó segundo detrás de Felipe Nacer esa es también la información que quería decirle bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 adiós que me fuera adiós que me fuera